En un avanzado estado de descomposición fue encontrado el cadáver de un masculino de aproximadamente 82 años de edad en Tecamachalco. Fueron pobladores de Lomas de Santa Cruz los que cerca del panteón de la comunidad encontraron los restos. De manera inmediata solicitaron el apoyo de las autoridades del municipio. Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal y Protección Civil. ¿Pres confirmar el reporte? Se dio parte a la Fiscalía General del Estado de Puebla, que acudió al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo y seguir los protocolos correspondientes. De manera extraoficial se dio a conocer que el nombre del oxizo era Aurelio y que tenía su domicilio en la comunidad de San Mateo Tlaixpan. Sin embargo, por la forma en que el cuerpo fue encontrado, se realizará la necropsia correspondiente para confirmar la identificación.